¿Qué estamos esperando? ¡Eso nunca va a pasar! ¡Ya olvídalo! ¡Ten esperanza, Riz! Ja, 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 huercos babosos. Les dije que les iba a comprar un Ferrari si el Cruz Azul llegaba a la final. ¡Al chile no te entiendo! ¡Tú no me traes sin chingar! ¡Tú no me traes sin chingar! ¡Tú no me traes sin chingar! ¡Soy la reata aquí! ¡Tú no me traes sin chingar! ¡Tú no me traes sin chingar! ¡Soy la reata aquí! ¡Hoy no ando al cien! ¡Pinche árbitro vendido, apa! ¡Sí, ya sé, mijo! ¡Para ese güey todo era penal! ¡Me quejé, me sacó la roja! ¡Metieron mano y no dijo nada! Lo siento, mijo, pero en las reglas del fútbol que te agarren las nalgas no es considerado mano. ¡Es acoso sexual! ¡No, hombre, mijo, hoy en día todo es acoso sexual! ¡Me sacaron del equipo! Usted no se preocupe, mijo, el bronco me debe un paro y lo meteremos a la copa con los tigres. Busca 31, 32. ¡No mames, ¿para qué buscar números? No son números, Riz. Se supone que es el video más asqueroso del internet. De la... Deep Web. Después de verlo dejarás de masturbarte. ¿En serio? ¿No puede ser peor que tú que eres One Cup? ¡Es 10 veces peor! O eso dicen. ¡Apúrate! ¡Estoy caliente! A ver... ¡Ya! ¡Ay! ¡Huercos! Bien, ganamos 4-1. Pero no nos concentremos en el marcador. Hay que concentrarse en lo que viene después del partido. ¿La carne asada? No, mijo, en nuestra unidad como equipo superior. Señor, somos los tigres del norte. Somos auténticos. Somos de la Universidad de Nuevo León. ¿Dónde están los tigres, pues? ¡Zuca 7! ¡Zucaritos! ¡Bien! ¡Bien! Fierro, así me gusta. A ver, cáiganle. ¡Con huevos, mijos! Escuchen. Los rayados son como pingüinos. Lentos y gordos, siempre esperando que les den su pescadito en la boca. Hoy es el clásico regio. Y no importa que haya uno cada dos semanas. ¡Quiero que salgan ahí y les partan la madre! ¡Ey! Y acabando va a haber carnitas asadas. Así que muévanse, fierro, pariente. Negro, el entrenador del otro equipo te envía un mensaje. Dice, no hay nada más difícil que vivir sin ti. ¡Fierro! ¡Somos regios! ¡Somos a ti! ¡Fierro! Vayan, que vamos perdiendo. Recibí tu mensaje, mi Buki. Soy un gran fan. ¡Mijos! ¿Qué están haciendo? ¡Pariente! ¡Toma esto, Lanís, por romperme la nariz! ¡Oh, negros! ¡Oh, tranquilo, mijo! ¡Esto pasa siempre! ¡El clásico regio se ha salido de cantras! ¡Y de corazón! ¡Sí, no, no, sí! ¡Cabrón, no! ¡Al chile no te entiendo! ¡Tú no me traes sin chingar! ¡Tú no me traes sin chingar! ¡Tú no me traes sin chingar!